La Iglesia, Casa de Dios y Puerta del Cielo del Movimiento Misionero Mundial presenta El programa evangelístico La Hora de la Transformación Con el mensaje de la Palabra de Dios Predica el reverendo Rodolfo González Cruz Este poderoso mensaje de Cristo sigue transformando vidas Y cientos de miles de personas son impactadas semanalmente Muchas vidas salvadas Los drogadictos son libertados Los enfermos sanados Los hogares restaurados Y los alcohólicos cambiados Personas antes angustiadas y traumadas Ahora son felices Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo Por estas maravillosas transformaciones Asimismo, estamos llegando a todo el país Por medio de 30 emisoras radiales Programas de televisión Distribución de literatura Y cientos de congregaciones Donde diariamente se enseña la Palabra de Dios Y los más altos principios de moral y conducta A niños y adultos Continúe en la sintonía de este programa Y reciba la bendición de Dios en su vida Señor Si puedes tocar tus manos al compás de la música Vive el hombre entristecido No hay por el hombre paz Agobiado y afligido No hay en él felicidad Por el diablo está cautivo En cadena si a todo está Pero si vienes a Cristo Él te da la libertad Cristo es el mismo ayer Hoy y por todos los siglos Cristo es el mismo ayer Hoy y por la eternidad Esa paz que puso en mí Yo jamás la había tenido Y si tú quieres tenerla A ti también te la dará Aleluya Cuando Cristo vino al mundo Libertó al endemoniado Le dio la vista a los ciegos Y los ojos eran sanados Y con grande autoridad Perdonaba los pecados Hoy tiene el mismo poder Pues mi Cristo no ha cambiado Cristo es el mismo ayer Hoy y por todos los siglos Cristo es el mismo ayer Hoy y por la eternidad Esa paz que puso en mí Yo jamás la había tenido Y si tú quieres tenerla A ti también te la dará Sí, señor En el día de Pentecostés Había un grupo orando Y la promesa del Señor Estaban demandando Y como un viento recio Vino el Espíritu Santo Ese es el mismo poder Que aquí se está manifestando Cristo es el mismo ayer Hoy y por todos los siglos Cristo es el mismo ayer Cristo es el mismo ayer Hoy y por la eternidad Esa paz que puso en mí Yo jamás la había tenido Y si tú quieres tenerla A ti también te la dará Cristo es el mismo ayer Alabado sea el nombre del Señor Predicamos Pero también enseñamos La palabra de Dios Una cosa es predicar Y otra cosa es enseñar Es parecido pero no igual Alabado sea el nombre de Cristo Esta noche predicamos Pero vamos a enseñar La palabra de Dios Gloria al nombre de Jesús Y Cristo hacía esto Dice la Biblia que Él Predicaba y enseñaba Aleluya Iba enseñando Iba predicando la palabra La enseñanza es fundamental Para tener una convicción profunda Aleluya Y para que ni Satanás Ni nadie nos mueva De nuestra convicción Cuando uno es enseñado Cuando uno es doctrinado Aleluya Su fe Echa raíces Y usted es fuerte Cuando a usted no le gusta La enseñanza de la palabra Cuando usted No estudia la palabra Cuando usted no escucha Las enseñanzas de la palabra Entonces usted es un cristiano Cuyas raíces Están arribitas Y cualquier viento Lo arrebata Lo arranca Y se seca Fácilmente Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Cristo Amados hermanos La palabra de Dios Es bien clara Cuando nosotros Vivimos en el Espíritu Cuando andamos En el Espíritu Cuando oramos Cuando lloramos En la presencia de Dios Y entramos hasta el lugar Santísimo Cogemos la Biblia En nuestras manos Y la palabra de Dios Se nos desgrana delante Y la entendemos Y la asimilamos Y nos fortalecemos Y nos gozamos Con la palabra de Dios Pero cuando usted No se humilla En la presencia Cuando usted No llora Cuando usted No clama a Dios Aleluya Realmente para entrar Al lugar santísimo En la conciencia con Dios Usted lee la Biblia Y como que está todo cerrado Como que la ve al revés Como que no la entiende Yo conozco médicos Abogados Gente letrada Que me dicen Yo cojo la Biblia Pero que Todo lo veo al revés No entiendo Personas que tienen Ciertos niveles De estudio Hermano Porque es que la Biblia No se entiende Con el nivel De estudio secular La Biblia se entiende O la entiende El hombre y la mujer Que es espiritual Y que quiere oír La voz de Dios Y cuando lee la Biblia Busca en ella Busca en ella El mensaje de Dios El mensaje de Dios El consejo de Dios Alabado sea el nombre De Cristo Gloria sea el Señor Hermano Por eso mucha gente Coge la Biblia La abren Y no sienten deseo De leerla Porque no entienden Nada Y la cierran Y prefieren Coger un periódico O sentarse Frente al televisor Pero no le dan Importancia a la Biblia Porque la van a leer Y no entra No entienden Pero el que es espiritual Si la entiende Aunque sea casi Analfabeto Pero cuando lee la Biblia La entiende Alabado sea el nombre Del Señor La Biblia no está escrita En un lenguaje De un nivel muy alto Dentro de la cultura humana Gloria a Dios Sino en un lenguaje De hombres sencillos Porque aquí el Evangelio Y los libros Todos de la Biblia Fueron escritos Por hombres Sencillos Y humildes Para que tuviera Al alcance De todo El mensaje de Cristo Era un mensaje Para los pobres Y humildes Y sencillos Y nunca nadie En el mundo Habló Como habló Cristo Bendito sea el nombre Del Señor Sin embargo Cristo hablaba Un lenguaje sencillo Para que todo el mundo Hasta los niños Le entendieran Hoy hay personas Que quieren predicar Un Evangelio En un idioma Que aunque parece El mismo idioma No es el idioma Que entiende el pueblo A veces escuchan Palabras que no saben Que fue lo que dijo No pueden entenderla Porque es un lenguaje Muy elevado Bendito sea el Señor Pero la palabra De Dios Se habla Al alcance De todos los hombres Y de todas las mujeres El Evangelio Es sencillo Es precioso Y dentro De la doctrina Cristiana Hay doctrinas Fundamentales Que el Señor Jesucristo Las dio a sus discípulos Y ordenó Que se escribieran Para que hoy Las estuviéramos hablando Para que hoy Las estemos enseñando Y para que sepa La humanidad Las cosas Que han de suceder En el futuro Aleluya La Biblia Nos revela El principio De todas las cosas Pero la Biblia Nos revela también El fin De todas las cosas Y cuando leemos Como en días pasados Estudiamos El capítulo 24 De Mateo Jesucristo Le dijo a sus discípulos Las cosas A sus discípulos Le dijo Jesús Las cosas Que iban A suceder Y Él habló De su regreso A la tierra Entonces es fundamental Para todos los seres humanos De todos los niveles De todos los países Del mundo De todos los idiomas Sepan Que el Cristo Que murió Y resucitó Al tercer día Ascendió A los cielos Se sentó A la diestra Del Padre Y allí está sentado Pero que un día Se levantará Del trono Y vendrá En las nubes Con sus santos Millares Millares de ángeles Alabado sea Cristo Gloria sea el Señor Aleluya Vendrá a levantar Su iglesia Vendrá a buscar Su iglesia Aleluya Y la Biblia dice Que desde las nubes El Señor Arrebatará Primero a los muertos Los resucitará Porque eso Aunque no entra En la cabeza De algunos sesudos Que se creen Muy capaces O muy inteligentes Pero quiero que sepan Todos que Cristo Que nunca mintió Ni nunca prometió Algo que no fuera verdad O que Él pudiera ser Cristo Se comprometió Que los muertos Los que hayan muerto Creyendo en Él Del polvo de la tierra Él los resucitará Resucitará Y les dará Un cuerpo Glorificado Y serán Como los ángeles Y seguidamente Los que están Vivos Seremos transformados En esta carne En que estamos Con estos huesos Con esta sangre Seremos transformados Y vestidos De una ropa Blanca Celestial Con cuerpos Glorificados Y como los ángeles Volaremos Para encontrarnos Con el Señor En los aire Primera de Tesaronicenses Capítulo 4 También Primera de Corintios Capítulo 15 Lo dice Pero lo dice Por muchos otros Pasajes bíblicos Se nos habla Que Cristo Vendrá a buscar A los creyentes Y esos creyentes En Cristo Se le llaman En la Biblia La iglesia La iglesia No es un edificio La iglesia De Cristo No es un nombre La iglesia De Cristo Son los verdaderos Creyentes Que hay En el mundo Entero Y a su nombre Gloria Y esto Y esto Lo decimos Y lo volvemos A decir Y lo ratificamos Porque mientras Que hay algunos Que lo saben Ya Hay mucha gente Que está pensando Que la iglesia De Cristo Es la iglesia Evangélica XX O tal O más cual O la iglesia Católica Romana O la iglesia Ortodosa O los mormones O los testigos De Jehová O los aventistas O la pentecostal No La iglesia De Cristo Son hombres Y mujeres Que están dispersos En el mundo Entero Entre todas Las religiones Pero que de verdad Son cristianos Que siguen Al Señor Que guardan La palabra De Cristo A eso son A eso son Los que Cristo Viene a arrebatar Cuando el Venga a buscar Su iglesia Y entre todos Los grupos Cristianos O congregaciones O iglesias Denominaciones Cristo levantará A los que son De Él Y eso lo vimos En el capítulo 24 de Mateo Pero también Lo vimos En otros tantos Pasajes Y lo podemos ver Para aquellos Que nunca han leído La Biblia Y pueden pensar Que esto es Un invento Nuestro No Esta es La promesa De Cristo Esta es la palabra Fiel de Cristo Que Él levantará Su iglesia Y que Él Tiene un lugar Preparado En el cielo Donde va a estar Toda su iglesia Y allí Si que hablaremos Un solo idioma Allí no habrán Peruanos Ni americanos Ni ruso Ni franceses Sino solo Los redimidos Por la sangre Del Cordero Alabado sea el Señor Bien dijo El apóstol Pablo Mi ciudadanía Está en los cielos De donde también Esperamos a nuestro Señor Jesucristo Aleluya Jesús dijo En el capítulo 14 De San Juan Yo voy a preparar Morada para ustedes En el cielo Y cuando haya preparado Todo Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Desde el cielo Os tomaré a mí mismo Los levantaré Y los llevaré A esas moradas Eternas Estas son palabras Textuales De nuestro Señor Jesucristo Estudiendo la Biblia Sabemos que La iglesia de Cristo Será levantada Al cielo No al cielo Este atmosférico Gloria a Dios Ni al cielo Astrológico Sino al cielo De Dios Que es el tercer cielo La Biblia Habla de tres cielos Algunos hablan De siete cielos Pero la Biblia Mía Que es la única Biblia que hay Llámese católica Evangélica O protestante La Biblia Habla nada más Que de tres cielos Bendito sea el Señor Cuanto dan Gloria a Dios Aleluya Entonces La palabra del Señor Habla De que iremos Al tercer cielo Y estaremos allá En una fiesta Que la Biblia Le llama Las bodas del Cordero Y después de este tiempo De estar allá La Biblia nos habla Que Cristo Descenderá del cielo Con todos nosotros Para establecer Un reino En la tierra Un reino Milenial Es decir Por mil años Y que el regirá Con vara de hierro Es decir Una Teocracia Una dictadura Divina El Señor Jesucristo Con el Padre Y al Espíritu Santo Y con toda la iglesia Que ya no son Hombres y mujeres Sino que seremos Como ángeles Estaremos Con Él En la tierra En este reino Milenario Después que el Señor Levante la iglesia También hablamos Que después que el Señor Levanta la iglesia Habrá una etapa Sobre la tierra Sobre la tierra Que se le llama La gran tribulación Que es una etapa De sufrimiento Y terror Plagas Epidemia Mortandad Y cosas terribles Que jamás hubo Sobre la tierra Cuando Cristo Cuando Cristo Haya levantado La iglesia Satanás Que es un personaje Real Que fue un ángel Lanzado del cielo Que odia A los seres humanos Porque fueron creados A imagen y semejanza De Dios Satanás Cogerá el poder En la tierra Y establecerá Nuevamente Lo que se le llama Un imperio Mundial Aleluya Y gobernará Todas las naciones A través de un hombre Y un sistema De gobierno Con una política Y hasta con una religión Satánica Mientras eso Está ocurriendo aquí La iglesia Está en el cielo Y llega un momento Que Satanás Que le tiene Un odio terrible A la nación judía Al pueblo de Israel A través de su Gobernante máximo Y con un poderoso Ejército Invadirá El territorio De Israel Para aplastar Porque Satanás Odia al pueblo De Israel Como odia La Biblia También Porque de Israel Salió la Biblia De Israel Salieron los Grandes profetas De Israel Nació Nuestro Señor Jesucristo De la Santa Virgen María De Israel Nacieron los Apóstoles Que diseminaron Esta palabra Por el mundo Entero Y Satanás Odia A Israel Que el Señor Los reprenda Entonces Mientras que la iglesia Ahora está en el cielo Aleluya Satanás Dice ahora En su reino Tomando a un hombre Aleluya Poseyendo a un hombre Con el espíritu De Satanás Ese hombre Que tendrá El poder mundial Lanzará Una persecución Contra el pueblo De Israel Para eliminarlo Y acabarlo Pero como Dios Ha dicho Que Israel Nunca desaparecerá Primero la luna Dejará de ser La luna Y el sol Dejará de ser El sol Aleluya Pero Israel Nunca dejará De ser Y cuando las fuerzas De este imperio Satánico Se lance Contra Israel Para destruirlo Es cuando Cristo desciende Según el capítulo Diecinueve De Apocalipsis Aleluya Como montado En un caballo Blanco Símbolo de justicia Y de poder De autoridad Y detrás de él Todos nosotros En caballos También Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre No son platillos voladores Resplandecientes Y brillantes Por la gloria Y la majestad De Dios Descenderemos del cielo Junto con Cristo Y todos los hombres De la tierra Que observan En telescopio Dirán Platillos voladores A la vista Platillos voladores Pero pronto dirán No No son platillos voladores Vienen como en caballos Son ginecas Vestidos de blanco Resplandeciente Alabado sea el Señor Y en el capítulo Diecinueve de Apocalipsis El jefe de todo El anticristo Poseído del espíritu De Satanás Dirán Cañones Y rayos láceres Y cueterías Total del universo De toda la tierra Contra esos personajes Que vienen Y abrirán fuego Pero dice que sale De la boca Del que viene al frente En el caballo blanco Que es el Señor Jesucristo Saldrá como una espada Que es la palabra De poder y autoridad Gloria a Dios Amados hermanos Y entonces Con la espada Que sale Todo el que tiene La marca Del seiscientos sesenta y seis La marca De la bestia Caerá muerto Gloria a Dios Todo lo que se dejaron Poner la marca De la bestia En su mano derecha O en su frente Caerán muertos Alabado sea el Señor Esto del seiscientos sesenta y seis Amigos y hermanos No es un cuento Esto se escribió Hace dos mil años Y hoy el seiscientos sesenta y seis Está cogiendo Una importancia tremenda Ya Alabado sea Cristo Entonces Son tantos millones De personas Que se congraciaron Con la bestia Con el anticristo Y con el falso profeta Que va a representar Una religión Porque habrá una religión En ese tiempo Pero una religión Satánica Brujería Hechicería Espiritismo Rosacruces Que todo eso Es el mismo perro Con diferente collar Parasicólogos Adivino Los astrólogos Los que leen las manos Consultan las estrellas Alabado sea el nombre de Cristo Todo eso Y todas esas religiones Concentradas en pensamientos Aleluya En meditaciones De religiones orientales Magikari Habricrisma Gloria a Dios Y un montón más De ellas Religiones totalmente Paganas Que no son cristianas Alabado sea el Señor Se unificarán Se unificarán todos En esta religión Satánica Poder en la sangre De Cristo Y todos ellos Morirán Cuando Cristo Descienda Y solamente Habrá una población Una población Que se quedará Viva Sobre toda la faz De la tierra Los que huyeron Habiendo oído Este mensaje ¿Me están oyendo? Fíjense bien Porque muchos de ustedes Que están aquí Que no quieren vivir El cristianismo Como es Se van a quedar Durante el tiempo De la gran tribulación En el reino Y en el imperio Satánico De la bestia El anticristo Y el falso profeta Entonces Muchos de ustedes Que han escuchado Este mensaje Una y muchas veces Y que tenían Familiares en la iglesia Y por fornicario Adúlteros Mentirosos Sin vergüenza Por degenerados Y corruptos Por no haber querido Creer a esta palabra Por no haber sido Fiel a Dios Usted no será Levantado con la iglesia Se quedará Y cuando usted vea La realidad Del imperio satánico Y la marca Del 666 Para poder comprar Y vender Usted dirá A mí no me ponen Esa marca Y huirá Y buscará Ayuda de parientes Y amigos Pero ya usted Se quedó Habrá una época Todavía En que van a cortar Cabeza Mucha gente Por no tener La marca De la bestia Y los que Fueron Decapitados Según el capítulo 6 de Apocalipsis Pasarán también A estar en el cielo Para unirse A la iglesia De Cristo Sincronización Y oramos todos Nuestro Dios y nuestro Padre Estás en los cielos Mira cuantas vidas están aquí Levantando sus manos Mira los millares de personas Que al oír esta palabra ya tiemblan Y se dan cuenta que esto es verdad Y el día grande Y terrible se acerca En que se acabaran las oportunidades Para hombres y mujeres Y la ruina Y el tormento llegará La condenación eterna A los que creen a esta palabra Donde quiera que estén ahora Los que estén recibiendo esta palabra Aquí y en cualquier ciudad o país del mundo Donde estemos llegando Padre Salva ahora En el nombre de Jesús salva Padre Liberta del poder satánico La sangre De Cristo tu Hijo Que tiene poder Limpia el pecado ahora Limpia el pecado Liberta del poder de Satanás Del poder de los demonios Liberta ahora Señor Salva en esta hora Padre Salva Señor Salva Rompe cadena Rompe atadura Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Echamos fuera El espíritu inmundo Toda posesión satánica Que ha estado subyugando Amarrando Amando A hombres y mujeres Echamos fuera En el nombre de Cristo Toda obra de tiniebla Todo poder satánico Se ha echado fuera Liberta Alma, espíritu y cuerpo Liberta Hermanos Sálvanos ahora Del vicio Del alcohol De la droga De la delincuencia De toda obra mala Homosexual Lesbiana Adultero Fornicario Que rompan con el pecado ahora Y se arrepientan Padre Redargúyelos Convénselos ahora Que dejen de hacerlo malo Para que la maldición Que tienen arriba Se vayan de ellos Y no sean destruidos Y afligidos Hasta el tormento eterno Perdona el pecado De cualquier hombre Y cualquier mujer Que te pide misericordia Ahora Sálvanos Padre Por tu grande amor Y bondad Yo sé que tú lo recibes Tú has dicho Que el que a ti viene Tú no lo echas fuera Tú lo recibes Recibes cada vida Que con sinceridad En esta hora Te pide perdón Sálvanos Padre Música ¡Suscríbete al canal!